Parece que era más fácil sacar ese barco que es toda una obra de ingeniería, lo del canal de Suez, por el comercio, que allí se maneja lo importante que es para el comercio marítimo que sacara la dictadura. Llegamos a 29 de marzo, se fue marzo y el hombre sigue allí y la dictadura sigue allí y los venezolanos seguimos desesperados. Estaba viendo un video de la situación de Cuba, el hambre, la necesidad. Todavía hay gente que se va en Cuba en balsa. Después de 60 años todavía el padecimiento cubano es el mismo. Sufre Cuba, sufre Venezuela porque es el mismo modelo. Estoy investigando el caso del señor Richard Grillet, que lo pusieron preso, un trabajador de la Asamblea Nacional que supuestamente iba a atentar contra la actual Asamblea Nacional que yo llamo la Asamblea Nacional Tapa Amarilla. Mañana les voy a hablar un poquito más de ese caso. Quizás también lo haga en mi columna. El señor Richard Alberto Grillet Álvarez está recluido en los calabozos de la DGC. Él estaba dispuesto a denunciar a instancias internacionales el asesinato de su hijo, el primer teniente Richard Arturo Grillet, el cual fue acribillado en extrañas, muy extrañas circunstancias. Mientras cumplía una misión militar en San Casimiro, en los valles del Tui, el pasado 4 de marzo del 2020. El señor Grillet era empleado activo de la Asamblea Nacional hasta el 26 de enero de este año. Después, bueno, después de haber entregado el caso a la Asamblea Nacional de Guaidó, tampoco se ordenó ahí una averiguación. Lo cierto es que el señor Grillet está preso. No sabemos cuál es su estado. Es lamentable. Es lamentable que la gente se olvide de los presos políticos. Por eso es que a veces la gente se decepciona, se desanima. Y yo lo único que le puedo decir a los venezolanos es que no podemos perder la esperanza de que un día amanezca sin maduro en Venezuela. No va a ser fácil. El daño es terrible. Ustedes no tienen una idea. Los que no han ido a Venezuela en los últimos años no tienen una idea del daño causado. No el daño estructural, porque las estructuras se mejoran, se arreglan, se acondicionan. El daño mental, el daño cultural, terrible, terrible el daño. Y ojalá que Venezuela amanece esta semana más casos de COVID, una cuarentena que uno no entiende. ¿Cómo es posible que una persona que dice ser jefe de Estado, que ejerce como un jefe de Estado, nos quiera meter la vacuna cubana en lugar de una buena vacuna? Una vacuna cubana que tiene miles de... Bueno, imagínense que las otras vacunas que han tenido un proceso largo de observación, de vigilancia, de implementación, tienen observaciones. ¿Qué más no podrá tener esa medicina cubana? Un país que también se está muriendo, Cuba, lentamente, muy lentamente, 60 años. Yo de verdad que me asusto pensar que van 22 que lleguemos nosotros a 60 años de dictadura en Venezuela. Pero pareciera ser que pasa el tiempo y no vemos. Este fin de semana tuvo mucho comentario la intervención del embajador virtual de los Estados Unidos sobre la situación venezolana y habló de una nueva alianza. Yo de verdad tengo mis reservas porque me da la impresión que este no es el hombre, dicen que este es el hombre. Este no es el hombre que va a entender la gravedad de la crisis venezolana, sobre todo porque la vida en los Estados Unidos, en Europa, es completamente distinta a lo que ocurre en Venezuela. Es difícil entender la situación en Venezuela, por qué no se hace, por qué se ha fracasado durante 22 años, quiénes son los responsables intelectuales, autores materiales, quiénes han sido los cómplices, los negligentes o los que quizás con omisión o con intención han omitido actuar. No es fácil la situación venezolana y lo que sí, de eso que rodó en las redes, sí estoy de acuerdo en algo. Si nosotros seguimos repitiendo la medicina de estos 22 años, lo he dicho varias veces, no vamos a encontrar soluciones distintas porque la medicina es lo mismo. No, durante 22 años va a producir la misma reacción en el paciente que somos todos nosotros, porque Venezuela somos todos nosotros donde nos encontremos. No hay otra manera de definir un país sino por sus habitantes y ese tema pues sigue allí. Yo lo lamento, pero no creo mucho en ese tema. Sí estoy convencido, como han planteado muchos dirigentes políticos, que hay que conformar una nueva oposición en Venezuela que represente legítimamente los intereses de los venezolanos. A veces me río, todavía están los locos ahí de la consulta enviando videos. No, no, chicos, ustedes, señores que coordinaron la consulta a nivel nacional, la cagaron, así de sencillo, la cagaron, le mintieron al país, eso es responsabilidad suya y bastante que se lo dijimos a la doctora. Fracasaron, la consulta no sirvió para nada, pasen ese capítulo, calladitos se ven mejor. Ahora, ¿qué es lo que se está planteado hacer en este momento? Hay que buscar una salida, hay que buscar una solución a la crisis venezolana, pero no es una solución fácil, tiene que ser una solución dura. El señor que está en Miraflores, si él no ve una verdadera y auténtica presión, como lo ha dicho Maya Corina, el señor no va a salir. Mientras todo eso ocurre, el COVID sigue haciendo desastre en Venezuela y yo quiero alertar a la opinión pública. Las cifras, lo hemos dicho, no ahora, desde hace tiempo, las cifras que da el gobierno del COVID son falsas, son falsas. Usted tiene que vivir en Venezuela y hablar con la gente y decir, él murió de COVID, no tenía COVID, no, no tenía COVID, murió de COVID. Es asombroso. Los hospitales están en el quiebre total. No hay medicina, las medicinas son muy costosas, los antibióticos son muy costosos, solo los ricos pueden acceder a eso. Y las goticas esas milagrosas, ni ellos creen en ellas. Así que Venezuela no muestra en esta, la semana mayor ciertamente es de recogimiento y en Venezuela es obligado el recogimiento. El país muere después de las 12 del día, muere y hasta las 12 del día, ahí ha bajado todo el turismo, los ingresos, la actividad comercial. Ahora, por eso es que la única manera de salir de este cambio, por ahí les tengo unos videos que después de esta semana se los voy a mostrar. Por cierto, son del amigo Marvin, Antonio Molina. Estos videos hablan de cómo se soluciona la crisis. Él da algunos aportes de lo que queremos, de lo que somos y lo que queremos para Venezuela. Lo primero, lo primero en Venezuela es que la gente, nosotros, el pueblo, que somos todos, nos unamos en una definición y exijamos resultados y respuestas. Más que adoraciones, más que alabanzas. Necesitamos incluso una prensa más crítica, que presione más a los actores. Por cierto que al diputado Guaidó le dio COVID. Bueno, a cuidarse, eso no es fácil. Y me dio mucha risa porque su mamá y su esposa y su hija salieron negativos. Esa segurita también tiene COVID. A veces tarda más en aparecer en unos que en otros. Y hay que cuidarse. El COVID no es juego. Incluso lo digo también para los que están en el exterior. Miren lo que ha pasado en Europa, lo que pasó en Miami Beach. Los desórdenes, las cosas que también como ha incrementado. Miren cómo está Brasil. Terrible, hay que cuidarse del COVID. Señores. No, 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 no Gracias.